Seis de la tarde con siete minutos. Pedro Rondón, sexólogo, está aquí en el programa. Como todos los viernes. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de haber ido a tu espectáculo. Ah, gracias. Pedro estuvo el sábado en el show. El sábado estuve. Tengo que hacerlo bien, está mi amigo Pedro Rondón. No, estaba muy bueno. La verdad que la pasé muy bien. Bueno, te agradezco, gracias. A ver, ¿es mejor el sexo a oscuras o no? ¿Tú qué dices, urbano? Urbanito, suelta tu cochinada. Sí, pues. Cochinada. Tu porquería celular. Ah, yo pensé que... ¿Es mejor el sexo a oscuras o no? A media luz. A media luz. Prende la del baño y ya está. Ya, es la que es buena. A media luz. Como el tango. Claro. Mira, efectivamente, no sé por qué, ¿Full luz? No. Porque, no sé, porque me quita esta cosa. Mientras yo traigo el foco que te da la cara, el ojo. Claro, claro. Pero sí, o sea, no me gusta oscuras. Porque yo, al menos yo, necesito ver para excitarme. Claro. Necesito ver. Entonces, oscuras no, 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 no. Que se vea, sí. A luz de vela, tampoco. O sea, que se vea, que se vea. Una luz que te permita ver. O sea, en todo caso, hay personas que, o sea, eligen el sexo a oscuras porque no se sienten bien con su cuerpo, ¿no? Claro. Y ahí cambia el asunto. No hay problemas, porque hay un condicionamiento, ¿no? Claro. Cuando tú solamente puedes tener relaciones sexuales con la luz apagada o con la luz encendida, hay algún problema, es un condicionamiento. O también encendida. Claro, en los dos, por supuesto. Además, tiene que haber siempre un acuerdo entre ambos porque son preferencias de cada individuo. Indiablemente. Y cuando conforman la pareja van a decidir cómo la quieren tener. Pero si a uno le gusta apagado y al otro encendida, pueden alternar o poner a media luz, ¿no? Claro. Pero, ¿la ciencia qué dice? ¿Qué dice la ciencia? Que para ver las estrellas tienes que apagar la luz. Es cierto. Y eso también se lleva al sexo, ¿no? Y eso también se lleva al sexo, claro. ¿Por qué? Porque hay más desinhibiciones en el sexo. O sea, puedes hacer cosas que no te atreves a hacer en posiciones, en movimientos, porque no hay ninguna cohibición, no tienes ninguna vergüenza. Todavía hay gente que no se desinhibe sexualmente. O sea, hay, por ejemplo, más o menos se estima que hay de 10 personas, 7 de ellas prefieren con la luz apagada. Hombres y mujeres. Lo que tú decías es muy importante. O sea, el cuerpo. Porque no tienen algún defecto o que ellas consideran que es un defecto, por ejemplo. Más la mujer es una cicatriz y tratan de taparla. Sin darse cuenta que el hombre no está viendo la cicatriz. No se va a centrar en eso. No nos preguntamos por eso. Pero le da vergüenza, no acepta su cuerpo y es un problema de autoestima realmente. Porque si tu pareja te quiere, es como eres, ¿no? Así es. Y tratan de moverse para que no toque determinadas estrías que tiene o que no vean determinadas partes de su cuerpo. Y en el hombre pasa lo mismo. Porque el hombre no quiere que, si tiene pene chiquito, por ejemplo, va a pensar que su pene es chiquito y que eso importa en la relación y va a tratar de ocultarlo. O si tiene mucha barriga también. Y va a apagar la luz. Claro. Entonces, hay ventajas y desventajas que las vamos a ir viendo en el programa. Claro. ¿Ok? Sí. Porque si yo ya tomé la decisión de tener una relación sexual con alguien es porque ya rompí muchas barreras de confianza. Claro. O sea, ya pasé varias barreras, por ende ahí entrega nomás. Por eso, cuando tú inicias una nueva relación, generalmente no te gusta la luz prendida. Porque todavía no tienes esa confianza. O sea, no has perdido la... No, pero una media luz, una laparita, una cosa así. Una luz a full. Porque si no, imagínate, no podríamos tener sexo de día, diurno. No, claro que no. Pero la mayoría tiene sexo de noche. Sí, pues, la mayoría tiene sexo de noche. Entonces, a ver, comencemos. Desarrolla el tema, por favor. Si el sexo es mejor a oscuras o no. Ya. Depende de cada persona y de cada pareja. Para algunos, como te digo, es mejor el sexo con la luz encendida o con alguna... No, como tú dices, reflectores, pero con luz. Te permite ver la respuesta sexual de la persona. Hay ventajas y desventajas. Ya, ya, correcto. Entonces, la ventaja es eso. En la respuesta sexual se producen cambios durante todas las fases. En la fase de la respuesta sexual empieza con la excitación. Antes de este leseo, pero la primera es la excitación. Esa excitación que vienen a ser los previos. Cuando vas a una fiesta, te entonas tus traguitos, tomas algo para entonarte. Para entonarte y lo mismo en el sexo, claro. Y ahí, la primera manifestación en el hombre es la erección y en la mujer es la lubricación. Correcto. Tienes que ver la erección. O sea, es bueno no negarla. Ver los genitales de tu pareja. El problema está que la sociocultura te dice que eso es vergüenza. Antes lo llamaban las vergüenzas. O sea, en España, por ejemplo, decían muestra tus vergüenzas cuando te desnudaban. Ah, sí. A los genitales le llamaban las vergüenzas. A los genitales del hombre y a la mujer. Eran las vergüenzas. Muéstrame tus vergüenzas. En la Biblia también lo decía. Qué poca vergüenza tienes. Qué poca vergüenza tienes. Pero mi abuela me decía, muestra tu miseria. No, eso es peor. No, 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 no. Pero siempre ha tenido una... ¿Qué hizo con la vergüenza? Se la comió. No, no me digas eso. Pero ya te estaban cohibiendo. O sea, estaban limitando tu expresión. Indudablemente. Incluso era un castigo, lo recibías desnudo. O sea, te pegaban desnudo. A la gente se siente incómoda cuando está desnuda. Muchos, otros no. Porque hay gente que le encanta que la vean desnudo. Lo ves en los gimnasios. Sobre todo los que están bien dotados. Antes había gimnasios separados. Así es. Y los hombres salían paseando sus genitales. Cuando estaban bien... Salían de la ducha y iban sin ropa. Por ejemplo, yo tengo... Eso a mí no... Me da pudor. Pudor, claro. Es pudor, no vergüenza. Pudor. No, 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 no. Sí. Pero sin embargo no debería ser. Porque nosotros nacimos desnudos. Sí, claro. O sea, que nos vean, que nos vean. Por eso están los campos. Pero me da pudor en espacios públicos. O sea, a nivel familiar no. No me da pudor. Pero en espacios públicos. Pero en espacios públicos sí me da cierto pudor. Pero a nivel familiar, si estoy con mi pareja. Mis hijos, dependiendo de la edad, obviamente. No tengo ningún reparo con eso. Incluso la gente ni siquiera se mira desnuda en el espejo. Y parte de la terapia es para poder aceptar tu cuerpo. En las terapias sexuales que nosotros hacemos, los sexólogos, es que te pare frente al espejo desnudo en las mañanas y veas todo tu cuerpo tal cual es. Y empieces a decirte cosas bonitas. Claro. Entonces tú hablas de tu cara, por ejemplo, tus ojos, tu pelo, tus orejas, tu boca, tu cuello, tus hombros. Bajas la cintura y cuando estamos haciendo, yo estoy haciendo terapia con mis pacientes, claro, están con ropa, pero empiezan a describirse y pasan directamente de las caderas, la cintura, las piernas. Y no ven su genital. No lo ven. Eso no existe. Eso no existe. Y tienen que verse. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Las mujeres tienen que verse los genitales con un espejo porque son más complicados para ver. Indudablemente. Entonces para poder conocerse y saber. Pocas mujeres han hecho ese ejercicio de ver sus genitales. En el espejo. En el espejo. Muy pocas mujeres. Muy poca gente. Y es natural que lo hagan. Pero no normal. Hacerlo habría que hacerlo. Porque uno se mira hasta el ombligo. Como cabello no sé qué tengo adentro. ¿Cómo es? Claro. Y el ombligo también. Había un ginecólogo español que decía que la parte más sucia del ser humano era el ombligo. El ombligo. Porque tú te la das todo el cuerpo, pero el ombligo tiene que usar un hisopo con aceite para niños. Tal cual. Y limpiártelo. Bueno, entonces estábamos hablando de las ventajas y las desventajas de la luz en el sexo. La otra es que te permite ver, como te decía, la respuesta sexual. Tu pareja es muy difícil que te pueda fingir un orgasmo con la luz encendida. Porque se producen cambios que se dan en todo el cuerpo a nivel genital y extra genital. Tú vas a ver un enrojecimiento de esta parte del cuerpo. El árbol vascular de los senos, de las venas de los senos, se va a marcar. Se va a poner más, se va a resaltar más. Se va a endurecer el tamaño de los senos que solo puedes sentir con el tacto. Pero con la vista puedes ver esas aureolas que se van marcando el enrojecimiento de los genitales que se producen en la excitación y en la meseta. Correcto. Que se ponen un poco más púrpura. En el hombre también el glande cuando está excitado se pone más rojo. Porque hay más sangre en ese lugar. Este proceso vascular. Claro. Estos cambios también se producen en movimientos involuntarios de varias partes del cuerpo que se llama miotonía generalizada. Y tú ves, si te das cuenta y observas con la luz prendida, en la meseta la mujer estira los dedos de los pies. Claro. Los estira y vuelven a su lugar. Porque es una forma de distensión de sus músculos y de demostrar el placer que está en el abandono a su cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces todo esto no lo vas a ver con la luz apagada. No notarías un montón de cosas. No notarías gestos, señales del rostro, de placer, de satisfacción. Y eso te va a excitar a ti más. Porque con la luz prendida tú estimulas. Ves y ves lo que estás haciendo, lo que estás logrando al estimular a tu pareja. Claro. Y te excita a ti, rebota. Indudablemente. Claro. Tanto en el hombre como en la mujer. Ok. Sí, pues, es cierto. ¿Y otras ventajas? Sí, es un tema que parece trivial. Porque dicen, ay, qué ciencia. No, no es una ciencia. Hay muchas parejas que tienen problemas en su vida sexual porque quieren apagar la luz cada vez que tienen actividad sexual. Sí, no, si a mí me apagas la luz me matas, no me activo, no pasa nada. Ves el contorno del cuerpo de tu pareja. O sea, ves los movimientos, ves su silueta y eso también excita. Sí, claro. Porque estás viendo qué es lo que está pasando. Cómo se está moviendo, cómo estás disfrutando. Con la luz apagada te limita muchísimo para estas cosas. Sí, olídate. Las posiciones también las puedes cambiar y hay posiciones que te excitan más mirando. Y porque tienes... Por ejemplo, cuando el hombre está acostado o acá arriba y la mujer sentada encima de él, tú tienes posibilidad de ver todo el cuerpo de la mujer. Indudablemente. Ahora, si la mujer tiene problemas porque se reprimen con esto por vergüenza, por culpa, por religión, por educación, esa posición en la que menos quieren. Claro. Sin embargo, debería ser la que más quieren porque ellas pueden controlar el nivel de penetración que desean. Porque son ellas las que están moviéndose y permitiendo la penetración profunda o superficial. Incluso en terapia se mandan ejercicios. Pero ojo, también se mandan con luz apagada que ahorita vamos a ver. Ejercicios con luz apagada. Sí. Hay llamadas telefónicas. 2-12-5-3-5-3. Bueno, hablemos. Continuemos con otras ventajas. Por ejemplo, disfruta de los estímulos visuales. La lencería sexy. Pero la lencería... Sí, claro. O sea, desvestir a tu pareja. Otra cosa que las parejas no hacen. Ya no desvestimos. Esto es lo que te iba a decir. Ya no desvestimos a la gente. No, pero en la terapia también se manda esto. O sea, ver a tu pareja desnuda para que pierda la vergüenza, para que se comunique. Tú lo que haces es, estás sentado en la cama, tu pareja está parada frente a ti y empieza a sacarse la ropa. Ella. Y después lo tienes que hacer tú. Sí, claro. Y tú en ese momento estás disfrutando, excitándose de cómo ella se está desvistiendo. Claro. Podría hacerte un baile sensual. O sea, no necesariamente el tubo. No, 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 claro. Pero movimientos sensuales. Además es un juego. Capital. Y el sexo es un espacio diseñado también para jugar, para fantasear, para reírse, para... Para pasarla bien. Es una montaña rusa, ¿no? Y además tú también puedes desvestir a tu pareja. Claro, lo puedes hacer a oscuras. Pero qué... Ahí sí hay que más bien decirle a los que hagan sostenes que los hagan más fáciles. Los broches de atrás son un problema. Aunque ya una vez que le coges la maña, pero... Sí, pero si cambia de modelito ya... No, se pudrió todo. Se fregó todo. Y la mujer espera que tú lo puedas hacer. Sí. Qué difícil. Ponen tornillos, este... Con tornillos. ¿Qué tú? Con tornillos. Con tornillos. Con una chica que tiene sostén con tornillos, con candado. Sí, hay que ver también además... Con cantol, con cantol. La clave. Con esto. Con súper loco. Con ese... Es lo que tiene las maletas, adivinan el número. Olvídate. Qué complicado. Con clave... Con clave. Clave numérico. Bueno. Tienes la posibilidad también de el espejo, de utilizar los espejos para ver mientras tú tienes relaciones sexuales. Sí. En los hoteles. Claro, en los hoteles hay... Hay los tales que tienen espejos en los techos, en los lados y todo. Claro. Entonces puedes aprovechar todo eso. Sí, claro. Hay llamadas. Hola Lorena, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Lorena? Bien, todo bien. Yo quiero... Bueno, quiero comentar algo que a mí me pasó. Ah, claro. La primera vez que tuve relaciones sexuales con mi pareja, o sea, después de conocerlo y todo eso, yo tenía mucha vergüenza. O sea, yo quería que aquí todo sea oscuro, que no se vea nada porque tenía mucha vergüenza a mi cuerpo, porque como yo ya tuve un hijo, entonces me quedaron las secuelas de las estrías, ¿no? De la barriga, eso. Entonces me daba mucha vergüenza porque pensé que iba a decir, ah, no, que sé, una mujer con estrías, no sé, o sea, eso me imaginé, ¿no? Ah, imagínate, claro. Pero después, no sé, nos adaptamos y ahora sí, a la luz y todo eso, es normal. Ya, y te adaptaste a eso. Y la primera vez sí fue muy... ¿Lo conversaste con tu pareja? No, no le dije nada porque tenía vergüenza. ¿Pero qué te da vergüenza, que te vea desnuda o decirle el tema, tocar el tema? Que me vea desnuda. Claro. Pero si lo hubieras conversado con tu pareja, esta vergüenza hubiera disminuido porque te hubieras liberado de esa vergüenza. Lo que te iba a decir es, no me importa. O sea, me gusta como eres, si tienes una estría o una cicatriz, todos nuestros cuerpos van a envejecer, vamos a cambiar. Y eso no quiere decir que seas por eso menos atractiva o menos sexy. Incluso hay cicatrices, por ejemplo, después de una operación, y las mujeres no quieren que vean esa cicatriz que parece un cierre que quedó. Pero hay gente que le encantan las cicatrices porque les parecen sexys. O sea, una persona, un hombre, por ejemplo, que tiene una cicatriz en la boca, en la frente, generalmente se ve sexy para muchas mujeres. Y hay actores que tienen cicatrices. Seguro. Dicen que el guasón tiene una cicatriz acá, en el labio. Pero leporino, ¿no? Él tenía el labio leporino. Y a muchas mujeres eso le parece sexy. Sí, bueno, seguro. Claro. Hay un rotoponte escocido y eso califica para todo. Y las cicatrices no son feas, o sea, son marcas, son huellas de vida, a veces son sexys. Sí, sí, depende. Y puedes besar esa cicatriz, acariciarla y disfrutar de ella. Y además la persona que está contigo y ya te compró desde el vínculo, desde el amor, te importa un pito si tienes una cicatriz, ¿no? Exacto, claro. O sea, le puede llamar en ese momento un poco la atención, y de ahí lo superas largamente. Por supuesto que sí. Olímpicamente. Y a ti no tiene que importarte, porque si te importa ya ahí tienes un problema de autoestima. Seguro. Que tienes que aceptarte como eres, tal cual. Sí, seguro. Bueno, gracias por tu llamada. Que te vaya lindo. 6 y 23. Hola, Willy, ¿cómo estás? Hola, Carlita, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien? ¿Tú? Aquí, pues, trabajando. ¿Luz encendida o sin luz? ¿O a media luz? Al comienzo era oscura. Ya. Ya. Pero después, ya, pues, totalmente, la luz es encendida, ¿no? Y, no sé, lo vemos totalmente normal. Antes, y si estamos en la casa, estamos solos los dos, y literalmente nos vemos los dos desnudos totalmente. Como estamos en el depa, caminamos desnudos por toda la casa, no nos importa, nos miramos, jugamos, y todo, y todo, y todo, y si no provocas dos o tres veces, bueno, no hay ningún problema. Si no hay ese nivel de confianza con tu pareja, de estar calatos, transitar libremente por cualquier espacio, estamos fregados. Porque, además, el baño también te fomenta eso, el baño de desnudos. Sí, indudablemente. Bueno, el baño de desnudos, obviamente, pero... No creas, mi hijo se acaba de meter, le encanta meterse a la ducha con ropa, así es que los niñitos no necesariamente... Pero el baño de pareja es muy importante, ¿no? Es muy importante. Claro. Entonces, él está, por ejemplo, si te gusta comer, no comes a oscuras tampoco, ¿no? No. Porque quieres ver la comida. Sí. Y en el sexo también pasa lo mismo, o sea, si es una analogía, te das cuenta que también hay personas que les gusta ver, y a la mayoría de personas nos gusta ver, o sea, ver a tu pareja, ver todas sus reacciones. Ahora dice que con la luz apagada, por ejemplo, se repotencian los sentidos. No estás usando la vista, pero estás potenciando el oído, el gusto, el olfato, que también es válido. O sea, que hay... es cuestión de gustos, ¿no? Y en terapia nosotros mandamos masajes y prohibimos el coito en una etapa de la terapia generalmente, y en eso el primer masaje, por ejemplo, es con venda, es decir, que es oscuras. Claro. Para la persona que recibe el masaje, pero el otro está viendo. Y la persona empieza a perder la vergüenza, porque está con una venda y sabe que está expuesta, desnuda, vulnerable, y en que le esté haciendo el masaje es un masaje muy erótico, es provocativo, sensual. No es masaje de amasar un pan o de hacer un masaje terapéutico. No, claro. El masaje funciona mucho. Lo que tienes que provocar es deseo a la persona. Es con la yeme en los dedos y la palma de la mano. Se llama digitopalmar. Correcto. Y en este masaje usas aceites esenciales y vas tocando, acariciando todo el cuerpo. Y la persona que recibe el masaje no sabe por dónde la vas a tocar. Claro. Nunca te vas a despegar. Pero se llama avanzar con retroceso la técnica. O sea, tú tocas, por ejemplo, no tocas partes genitales en este masaje, sino el resto del cuerpo. Correcto. Estás acariciando el pecho, por ejemplo, pasas por el medio, bajas, como que bajas al ombligo, vas al muslo. Claro. Y rozas un poco la parte genital, pero no te quedas ahí. Correcto, pero no te quedas ahí. Y después subes y la vuelves a rozar disimuladamente con un dedo, como que se te pasó la mano para otro lado. Y así vas acariciando. Y la persona que recibe ese masaje está pendiente de dónde la vas a tocar. Y el disfrute es potente. Y a bordo, ponte por unos masajes ahorita. Son las 6 y... 6 y... Ábrete el micrófono siempre. 6 y 26. A ver. Siempre, siempre, perdóname un segundito, pero... A socios. Este momento de placer, de disfrute, de alegría. Porque el sexo es eso, es placer, disfrute, alegría, entrega. Este... Placer, sobre todo. Estar bien, plenitud. Feedback. Que te dé una resumulación cuando tú miras. Obvio, obvio. Todo eso. Un previo, un chilcano. Ya está. Claro. Unos chilcanitos. Un pisco sour. Pero depende, ¿ah? No, pues si le pones un pisco para limpiar ventanas, obviamente se te cae todo. Tinder no me vas a dar. No le vas a mandar Tinder, pues, ¿no? Es abusivo. No, no, no. Lo más importante es saber qué tomas. Pisco, la carabedo, va y portón. El pisco de verdad. Pisco, la carabedo, va y portón. El pisco de verdad. 6 de la tarde con 31 minutos. Estoy con Pedro Rondón, el sexólogo, como todos los viernes. Entonces, aquí en el programa estamos hablando del sexo a oscuras. No es ni bueno ni malo. No. No es ni bueno ni malo. A oscuras también tiene su onda, ¿no? Porque activas, como tú nos decías, estimulas el tacto, otros sentidos, ¿no? El olfato, el tacto, el gusto también, indudablemente. Hasta la fantasía. Hasta la fantasía, ¿no? Claro, porque tú puedes fantasear que estás con otra persona. Si tú terminaste una relación que empezó a hacer una nueva y estás con esta persona y apagas la luz, es para que estás pensando en otra. En tu ex. Pasa, pasa. Claro. De todas maneras pasa. Sobre todo cuando estás iniciando este tipo de relación. A mí me mata cuando alguien propone apagar la luz porque no se siente bien consigo mismo. Eso está mal. Eso no me... Sí, no, no, no. Porque además me haces notar cosas que yo ni siquiera he notado. Claro, pero tú... Ahí es que el hombre, la pareja o la mujer... No, ahí tú tienes que ser muy generoso y darle dosis de confianza. No, no, tiene que darle seguridad. No, sí, por eso digo, generarle mucha más confianza, tranquilidad, seguridad. Y decir, no te preocupes, a mí me gusta, sí vamos a poner una... Que tengas ocho dedos en el pie no me importa. Sí, vamos a... Ese es un reptil no me importa, ahí está. Vamos a poner un trapito, un velo en la luz para que quede a media luz. De hecho, en un momento de la historia, no recuerdo cuál, pero habían estas sábanas con hueco. Es que, claro. O sea, la mujer estaba cubierta por una sábana y había un huequito en la zona genital y por ahí tú tramitabas. Claro, porque no podías ver las vergüenzas de tu pareja. Claro, qué locura. Pero escucha, Turquía es el segundo país consumidor de pornografía en el mundo, después de Japón. Y los más topados. Y fue el país que más mejores producciones y más cantidad de producciones pornográficas tenían en Turquía. Y acaba de salir una ley en Turquía que prohíbe las relaciones con las luces prendidas, las relaciones sexuales. Una ley que no tiene sentido. La pornografía en Japón, la zona genital está mosaiqueada. Mosaiqueada, tampoco se puede ver. O sea, les voy a explicar, mosaiqueada es que la tapan. Ahí está. Pero, o sea, cualquier material pornográfico que se vea en Japón está tapada. La zona genital la mosaiquean, pues le ponen ahí su emoticón. ¿Sí? ¿Y por qué? No sé, para que no se vea. No entiendo la razón de ser, yo tampoco. Si no, ¿para qué? Pero bueno, es un tema cultural. Es como lo que está diciendo Pedro que ocurre en Turquía. Sí, en Estambul le dicen, por ejemplo, que trates de evitarlas. Porque si estás con una mujer turca en relaciones sexuales, si prende la luz te puede denunciar. No como abuso sexual, pero puede quedarte una multa. Qué loco. O sea, tienes que pagar. Es dificilísimo de controlar. Sí, claro. Pero puede pasarte, ¿no? Claro. Entonces hay recomendaciones para las luces. Por ejemplo, negociar. Tú dices, por ejemplo, llegar a acuerdos. No te gusta, bueno, un día sí, un día no. Porque a mí si me gusta, a ti no te gusta, tenemos que llegar a un acuerdo. No puedes burlarte. Porque hay gente que se burla de los defectos de la otra pareja. Eso de ninguna manera. Claro. En broma, en chanza, se burla, se ríe. Y eso, de sus defectos, y eso se convierte en un repelente sexual. Claro. Y también, además de negociar, tienes que poder ponerte en la posición del otro. Hacer consensos, hacer acuerdos, y entender que la otra persona se le avergüenza, tienes que empezar de a pocos. Por eso, una de las técnicas para perder la vergüenza es el desvestirse ante la pareja. Salir de la ducha desnudo, porque muchas parejas salen con la toalla puesta. Sí, tú te das cuenta que algo pasa con tu pareja cuando el tema de la desnudez ya comienza a desaparecer. Sí. Algo está ocurriendo ahí. Pero ahí hay distanciamiento. Es muy triste, es muy triste que tú, por ejemplo, estás con tu pareja, se están divorciando, están separándose, y tu pareja pasa delante de ti y se cubre. Y se cubre, sí, sí, sí. Porque antes, cuando hace una semana no se cubría. Olvídate. Entonces, es una de las cosas que impactan en una situación de separación. Que en realidad, además, ya comienza a ocurrir antes, ¿no? Claro. Bueno, ya, mañana no divorciamos, ahora sí nadie mira. No, eso ya. Y ya se vuelve, o sea, ya no te deja verte en un romántico. Es el ejercicio de convertirse nuevamente en dos extraños. No sé si tanto como extraños, pero dos personas poco cercanas. Pero sexualmente extrañas. Y sexualmente extrañas de todas maneras. Sí, sí, tal cual. Seis y treinta y seis. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Don Chavo. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, cuéntanos, tú, las relaciones sexuales, ¿cómo las prefieres? ¿Con la luz encendida, media luz, con la luz apagada? Bueno, en mi caso, con la luz apagada, definitivamente. O sea, yo he tenido tres relaciones hace un buen tiempo. ¿Por qué motivo? Aparte, las tres parejas que he tenido siempre han estado de acuerdo conmigo en tener relaciones con las luces apagadas. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué tú querías apagar la luz? No, era de acuerdo de ambos. O sea, yo le comenté, ¿sabés qué? Lo podemos hacer con la luz apagada. Sí, a mí me dijo, está bien, no hay problema. Claro, pero tú le proponías hacerlo con la luz apagada. ¿Por qué le proponías eso? No, igual, o sea, yo le preguntaba, en caso estás, si no te sientes cómoda, prendemos la luz. Prendimos la luz, sí, la del baño. Sí. Hacía medio, pero igual, como que no le gustó tampoco a ella, así que vamos apagar la luz. Y créame que, como eso esté, incluso hemos tenido relaciones durante el día. Sí. Ya conocía, durante el día yo notaba como era el proceso de la excitación y todo eso. Claro. Pero en la noche, bueno, yo creo que si se hace en el día, bueno, en el día, ¿no? Si se hace en la noche, en la noche, como tiene que ser cuando la luz apaga, bueno, en mi caso, para mí, no sé, creo que era mi instinto que me seguía, que con la luz apagada disfruto mucho mejor. Aparte que, como dice usted, para ver las estrellas hay que apagar las luces, ¿no? Sí, qué lindo eso. Y es cuestión de cambiar de perspectiva. Y créame que al momento de apagar las luces, un momento se vio oscuro y después ya yo veía exactamente la anatomía de ella y se siente cuando la mujer está excitada, ¿no? Claro. O sea, lo mismo que yo veía en el día, porque he tenido también relaciones en el día, lo notaba en la noche. Claro. Pero cuando la luz es apagada, pero ya no, sin necesidad de tener que prender la luz. Claro. Y como dice usted, se siente, hace el placer, todo lo hace por instinto, por energía, y eso es algo muy, muy, muy bonito. Sí, y potencia los sentidos, ¿no? Exactamente. Claro, porque vas utilizándolos además, porque generalmente nosotros utilizamos, yo no estoy de acuerdo con esa creencia que hay de la gente que dice que los hombres somos visuales y la mujer es auditiva. Es ridículo. No. Nosotros usamos todos los sentidos. Todos, todos los sentidos. Claro, no somos solamente visuales. Pero, no, eso, pero digamos, usamos más la vista. Usamos la vista cuando vamos, cuando se despierte el deseo, porque ahí es que captamos, ¿no? Pero también las palabras, el oído. Sí, claro. Y el tacto. Lo que pasa es que una persona está acostumbrada, el hombre está acostumbrado a dar y a no recibir. Cuando nos acostumbremos a recibir, ya que nos digan cosas bonitas, así como nosotros las decimos, ahí vamos a empezar a utilizar los sentidos, los otros sentidos. Sí, claro, claro. Es que no estamos acostumbrados. Muy, muy cierto. Bueno, gracias por tu llamada. Muy lindo de la corte, la verdad. Sí, sí, sí. Seis de la tarde con 39 minutos. Bueno, muy bien. Capital. Pedro, muchísimas gracias. Hemos así, mira, unos 40 minutazos. Cerremos el bloque con algunas conclusiones. Entonces, a ver, el sexo oscura no es ni bueno ni malo, correcto. Ninguno de los dos. Ninguno, o sea, oscura, si te provoca bien, en todo caso, lo que no te hace bien es cuando ya tú lo haces a oscura porque no quieres notarte, porque no te sientes conforme contigo mismo y también aplica para la luz. Si tú estás, tienes que tener una iluminación como si fuera un programa de televisión porque te sientes un Adonis y a partir de eso podrías apagullar inclusive a la otra persona. Claro, tampoco es el tan tan, ni muy muy ni tan tan, ¿no? Ni muy muy ni tan tan. Entonces, lo importante es que con la luz prendida o la luz apagada, las dos son válidas y la pareja es la que decide cuál es la que quiere, sin presiones de ningún tipo, sin molestarte y si hay desacuerdos, si los dos prefieren uno con la luz prendida, uno apagada, alternarse. Y la solución también es la media luz, o sea, como tú dices, no la luz completa. La media luz me parece a mí más cómodo. ¿Te acuerdas del tango de este a media luz? Claro. Claro, ese tango te dice todo. Sí, pues. O sea, a media luz los dos. A media, ¿eh? A media luz es romántico también, el romanticismo florece, el afecto, el ambiente propicio para decirse cosas. Por eso se mandan velitas y muchas velitas para que iluminen también, no una sola vela. Correcto. Una música apropiada porque el ambiente te va generando deseo y excitación sexual. Con velitas, a lo Julio Guzmán. Ahí está, sin incendiar la película. Ahorita hay un montón de canciones sobre Urbano te has quedado, ¿eh? Urbano te has quedado, ¿eh? Sí, porque hay millones de canciones con la luz apagada y todo. Incluso hay reggaetón de todo. Apaga la luz. Esa, apaga la luz para pensar en mí. Claro. ¿Entiendes? Apaga la luz en mí. Bueno, muy bien, Pedro. Creativo. O sea, estás siendo infiel con la luz. Pedro Rondón está muy activo en las redes sociales. Es más, hay una transmisión en vivo que haces todos los miércoles. Sí, yo siempre me meto. A las 9 de la noche. Y además es un espacio buenísimo porque tú propones el tema y últimamente la gente propone el tema. Ya ellos están proponiendo el tema. Sí, claro. Esa inteligencia erótica lo propusieron. Buenazo, buenazo. Es muy interesante. Y además es muy divertido porque yo me divierto con las preguntas que hacen. Obvio. Arroba. Sexólogo Rondón. Sexólogo Rondón en Instagram. En Instagram, miércoles a las 9 de la noche. Y después lo estamos subiendo al canal de YouTube, Sexológicas Oficial. Los programas también de este Instagram Live porque a los dos días desaparecen. Mucha gente dice, llegué tarde, ¿cómo hago para verlo? No, 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 en el vivo y en Instagram desaparecen al toque. Sí, pero la gente propone los temas. Y los temas son de cualquier tipo. O sea, no hay tapujos, no hay tabúes, no hay nada. El sexo de cualquier tema que quieran hablar ya está. Claro. Se va a tocar. Muy bien. Gracias, Pedro. Gracias, Patica. Un abrazo. Son las 6 de la tarde con 43 minutos.